Autoridades reiteran que la vacunación contra el COVID-19 es vital frente a la variante Delta. Ante el contagio comunitario de la variante Delta en Chiriquí, expertos exhortan a la población a vacunarse en este momento en que se amplían las jornadas de barridos y en hospitales privados. El caso que se dio en una de nuestras provincias, se dio en un caso no vacunado. Gracias a Dios, este caso no fue grave, no requirió hospitalización. Pero sí es importante que tengamos claro que ya entró al país y que debemos reforzar las medidas de bioseguridad. Una sola dosis puede darle una protección para evitar hospitalización, y muerte de un 30-35%. Tener la vacunación completa, tener las dos dosis, le da una protección por arriba del 90%. La variante Delta del COVID es 100% más transmitible que las demás cepas. Se ha convertido en la variante predominante actualmente y tiene ciertas características. Por ejemplo, es 100% más transmisible que las variantes originales. Es decir, si la variante original podía infectar a dos, a tres personas, esta variante Delta va a infectar de cuatro, seis o a ocho sujetos. Pareciera que tiene mayor riesgo de hospitalización. Las personas que tienen esta variante Delta tienen el doble de riesgo de quedar hospitalizados. Las autoridades de salud se mantienen en alerta, vigilancia epidemiológica y genómica para detectar más casos. Pareciera que esta variante Delta produce más, muy similar a un catarro, que no produce, por ejemplo, lo que veíamos antes, que es anónimo, pérdida del olfato no es tan común, pérdida del gusto, pero sí se mantienen fiebre, malestar general, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares. La respuesta ante las alertas es la vacunación. Por eso, la higiene personal y uso de mascarillas son factores determinantes para evitar el contagio. Keren Pérez, Econews.